Señor, ¿qué le pasa? Disculpe, señorita, es que me engañé. Señorita, ¿me podría ayudar con esto? Disculpe. Que sí me puedo... Buenos días. Buenos días. Permiso, buenos días. Buenos días, señores pasajeros. Disculpen la demora, pero ya estamos a punto de salir. Disculpe. Sí, dígame. Ese señor de ahí me está acosando. Ay, señorita, apenas puede con él mismo. Pero no se preocupe, yo voy a estar echando el ojo. Gracias. Llamero, nos vamos, señores. Gracias. 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 Gracias.